Ya no falta nada para que los niños entren al colegio. ¿Y tú? ¿Aún no sabes dónde comprar? No te preocupes porque Mujeres Primero te traemos la ruta de los mejores lugares para comprar los útiles escolares. Calidad y precio, ¿qué mejor? Comenzamos en uno de los lugares más baratos de Santiago y con mayor variedad para elegir lo que tu hijo necesite en este nuevo año escolar. Nos referimos al barrio Makes. La verdad es que aquí en D-Makes te ahorras hasta un 18%, incluso en algunos productos un poco más. Por ejemplo, una lista normal, si es solamente de marca propia, puede salir entre 14 y 16 mil pesos. Y una lista de marcas puede rondear entre los 25 y los 30 mil pesos, pero eso en el mercado tú lo encuentras a 36 o 40 mil pesos. ¿Te asustaron? No esperen más y vengan porque los precios están increíbles. Acá es más barato, conviene más. Por eso venimos todos los años con mi esposo y mi hija a comprarles un material y acá a D-Makes. Nos recomendaron, como venimos de Argentina, por ahí hacemos lo posible y tratamos de buscar la economía para el bolsillo de la familia. Mucho más económico, conviene más. Primero que todo porque es mucho más barato y te hacen la lista completa, no se demora nada y es definitivamente mucho más económico. ¿El pantalón a D-Makes le queda chico a tu hijo y necesitas uno nuevo? No importa porque en Galpón 54, ubicado en Avenida Vicuña Maquina, venden los mejores uniformes y al mejor precio. Nosotros estamos manejando un 70% dentro de lo que es el ritmo normal. Tenemos buenas ofertas, por ejemplo tenemos unas camisas de X marca que empiezan desde los mil pesos y tenemos una oferta que cuesta dos por mil quinientos. También estamos acompañados por delantales, tenemos chalecos que están en una promoción dos por seis mil y cada uno cuesta cuatro mil pesos. El uniforme completo, hablando de camisas, jumper, el delantal, los otros que son los calcetines, aproximadamente son ocho mil pesos el tema completo. ¡Qué barato! Y eso no es todo porque ¿qué harían los niños sin una mochila? Y después de saber los precios anteriores no te vas a resistir a estos. También estamos acompañados por temas de mochila, ya acompañados de las mochilas que parten desde los tres mil pesos hasta los veinte mil pesos en general. Pero si quieres más diseños y modelos, nosotros también te damos otro dato igual de bueno. En Galería Santiago Centro hay de todos los bolsos que quieras, desde loncheras hasta mochilas con rueditas o sin grandes, chicas y medianos para regodearte. Sí, tenemos muchos modelos, tenemos variedad, tenemos hartos precios y buenísimos, tenemos pack también en mochilas con carro, tenemos de todo, de todo, para todos los gustos, para todas las edades, para todos, de todos los tamaños. Todo es de marca, todo registrado, así que pueden venir con confianza a comprar y tenemos los mejores precios, muy buenos productos y muy buena atención. ¿Y tú, qué estás esperando? Apúrate y ven por los mejores precios y calidad. Aquí estamos de vuelta, oye, tremendo consejo de nuestro equipo para ustedes, pero fíjate que Bernie, compañera de labores, se encuentra en uno de los colegios en Renca, que ya comenzó formalmente su clase y entretenido lo que nos vas a contar, porque justamente lo que se busca es la nivelación de estos jóvenes que ya están comenzando su primer día de clase. ¿Dónde estás, mi querida Bernie? Hola, ¿cómo están? Yo ya entré a clase hoy día 15 de febrero y estoy en el Colegio Instituto Cumbre Escóndares de la Comuna de Renca. Aquí estoy con el octavo A. Muy bien. Los niños entusiasmados para que entraran a clases este 15 de febrero. ¿Cómo fue entrar a clases en pleno verano? Ni tan bien, ni tan malo. Se parece a Michelle Campas. No están tan emocionados, parece, ¿eh? Ni tan tan. Sí, no. Pero mira, acá tenemos a varios, a todos los niños que vinieron a un programa de nivelación. Mira, cuéntanos un poco qué están aprendiendo hoy día. Ay, de la acentuación, la sílaba y todo eso, repasando de todo lo bajo. ¿Ya han puesto atención hoy día en clase o no mucho? Obvio que sí, por siempre. Bernie. Obvio que sí. Oye, qué interesante. ¿Están reforzando material del año pasado o están adelantando lo que se viene en este curso? Mira, están haciendo un programa de nivelación, que eso se lo vamos a preguntar más adelante al alcalde subrogante que está aquí, que es un programa de nivelación para los niños nuevos del colegio y también a los niños que no les fue tan bien el año pasado. Bernie, no necesariamente estos niños que han entrado antes, ¿verdad? A mitad de febrero, por así decirlo, van a salir antes este año del colegio, ¿no? Esto es justamente para nivelarlos y que estén perfectos para el próximo año. Claro, esta buena idea, una nivelación para que estén al mismo nivel de los niños que entran después, porque este instituto es un instituto de excelencia. 35 de los niños que salieron el año pasado están en la universidad. Perfecto, qué bueno. Oye, les costó levantarse, ¿no? Mira, aquí les vamos a preguntar a algunos de los niños que están sentados, ¿cómo fue levantarse hoy día en la mañana? Matado. Ah, ¿cómo? ¿Qué hiciste cuando suena el despertador? No, desperté solo, ¿no? Sí, bien. Eres bacana. Sí, 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 en buen amor. No, si aquí los que se sientan atrás siempre son los peores, así que hay que tener ojo acá, le vamos a ir a Silvia, que es la profesora. Los más desordenados. ¿Cómo fue despertarse en la mañana? A mí me despertó mi mamá. Me tiró agua nomás, ¿por qué no voy a levantarme, no? Porque ojo no me levanta. ¡Cocito! Pobre sí. ¿Alguna excusa para venir al colegio hoy día o te obligaron a ir a despertar mi mamá? ¿Por qué no quería venir? Mira, vamos a hablar con el alcalde subrogante de la comuna de Renca, Luis Japás. Mira, alcalde, cuénteme en qué consiste este programa de nivelación del colegio, del instituto. Hola, Bernadita, buenos días. Buenos días a todos en el estudio. Bueno, la verdad que este programa de nivelación que ya llevamos haciéndolo varios años con mucho éxito, es una iniciativa de la alcaldesa de Renca, la doctora Vicky Barahona, y comprende básicamente reforzar el aprendizaje de estos niños en tres materias de reforzamiento, lenguaje, que es lo que está este curso, matemática e inglés. Con eso pretendemos lograr, y ya lo estamos logrando, aumentar los CIMSE, que estos niños, eso por una parte, aumentar los CIMSE, hemos obtenido, como tú bien decías, 35 alumnos de 45 con ingresos a la universidad, y de los otros que quedan, de los otros 10 alumnos, muchos con ingresos a institutos profesionales de alto nivel. Y lo otro que te quería decir, finalmente, es que además aprenden en estas dos semanas un proceso de normalización, donde tienen una mejor convivencia, aprenden las normas, los deberes, y también un poquito de anti-bullying para que tengan mejor convivencia. Muchas gracias. Mira, esos son los puntos, en el fondo, de la razón de por qué estos niños entran el 15 de febrero a clase, que ha tenido una muy buena aceptación de parte de los alumnos, y que se ha visto los resultados. Qué importante, ¿verdad? Como contó el alcalde, 35 de los alumnos que salieron el año pasado están a la universidad, así que es algo muy bueno para las personas que están estudiando aquí ahora. ¿Todo lo octavo, Bernardita, o es todo el colegio? ¿Todo el colegio? Es todo el colegio, todo el colegio. Pero es solamente los niños nuevos y los que no tenían tan buen promedio el año pasado. Oye, gracias, que quería Berni. Así es, te queremos despedir. Un saludo y un beso gigante para los dos niños de la Escuela Cumbre Poniente en Renca. Ánimos, vamos, que se puede. ¡Ánimo, niños! ¡Vamos! Hay que nivelarse. ¡Nivelarse!